Para el signo de Aries van a tener como mucha inspiración, ímpetu de búsqueda, van a querer Arias nos. Para Tauro, apuntalar finanzas, tocar timbre, reunirse, asesorarse. Para Géminis, una semana con ganas de reconciliarse, con ganas de reconocer cosas. Los geminianos van a estar muy conectados desde el corazón en todos los planos y aspectos de la vida, así que es una semana intensa para ustedes, geminianos. Para Cáncer, intuición, ya que es un signo tan intuitivo, ni les digo, esta intuición la van a usar y la van a poner en práctica. Para Leo, ojo, hasta el día 29, cuidado, cautela en las firmas, en los contratos, en las conversaciones, en las entrevistas. Para Virgo, ojo los roces en el trabajo, virginianos. Para Libra, es una semana con ayuda planetaria, sin duda, Libra va a estar intuitiva y esto lo van a trasladar al trabajo. Scorpio, esta es una semana con un poquito de tentación también. Van a estar tentados, van a estar movilizados. Quiero ver dónde estoy parado. Esto es para Scorpio. Para Sagitario, muy bien. Todo lo que tenga que ver con el trabajo intelectual, incluso el científico, va a tener muy buena expectación planetaria. Sagitarianos, adelante. Para Capricornio, blandura, ternura. Esto va a haber que aprovechar para todo lo que tenga que ver, obviamente, en el plano afectivo. En el trabajo, pueden tener una semana bastante tranquila, ¿eh? Acuario, pueden venir noticias que están esperando en el plano laboral. Y para Pisces, 27, miren, de 27 al día 1, los mejores días del mes. Yo les podría decir que acá tienen que aprovechar. Pisceanos, de todas maneras, es muy buena para todos, como siempre. Nos vemos en la próxima.